Pero, y así como la quieres, la quise en su momento Te apuesto a que te muerde, después de cada beso Y júrate en tus brazos, ella ha tocado el cielo A mí también me dijo, que estaba enamorada Y como no creer, le conté un dulce mirar Espero que disculpes, que escuché mis palabras Pues la misma vereda, la tengo caminada A mí también me dijo, que había sido el primer Y luego descubrí, que estaba enamorada Si todavía no crees, lo bien que me conozco Le délale mi nombre, mi doctora los dos No quiero lastimarte en tu sentimiento Pero no es el final, de tu bonito cuento Las novenas razas, siempre son las más bellas Y cuanto malas quieres, te quedará sin creer A mí también me dijo, que estaba enamorada Y como no creer, con tan dulce mirada Espero me disculpes, y escuches mis palabras Pues la misma vereda, la tengo caminada A mí también me dijo, que había sido el primero Luego descubrí, que solo me engañaba Si todavía no crees, lo bien que me conozco Me suena de mi nombre, mirándole a los ojos No quiero lastimarte en tu sentimiento Pero es el final, de tu bonito cuento Las novenas razas, siempre son las más bellas Y cuando van las piernas, siempre te quedará sin creer ¡Ay, qué silencio! Que ahorita, grita bien, a los ¡Arriba las viejas cabrolas! ¡Mi gusto!